Hola amigos, hoy voy a hacer la tercera parte de los videos de boxeo Tema, el boxeo argentino, títulos Los primeros combates de lo que se tiene noticia se realizaron a cabo por marineros que venían de países donde ya había el pugilismo Estos marineros mostraban su destreza ya sea en la zona de retiro hasta Dock Sud, en los barcos o en los muelles Porque el boxeo estaba prohibido La primera noticia que se tiene de este deporte aparece en 1864 Donde un inglés de apellido Cox pone un gimnasio de boxeo pero no tuvo ningún éxito en este país Sin embargo, Julio Ernesto Vila le hizo conocer a mi amigo Marco Vistali Que en 1829 se llevó a cabo una pelea en Buenos Aires donde un inglés le ganó a un yankee Sin mayores detalles de fecha ni nombres, la noticia se da a conocer el 24 de octubre de 1829 En un periódico en idioma inglés editado antes que el Herald En 1870 la marque Mathieu y Dupont ponen una academia en Buenos Aires Donde se imparten ejercicios físicos, gimnasia y la defensa personal Ellos son los que traen la técnica del sabate, un boxeo francés que también se utilizaban las piernas El mejor alumno de estos franceses fue Carlos del Casse Carlos del Casse era nacido en Burdeos, Francia en 1852 Pero desde los cuatro años que vivía en el barrio de Belgrano Fue el primer extranjero legislador y el último intendente de Belgrano Antes de su incorporación al elegido de la ciudad de Buenos Aires Aparte de eximio tirador y gran esgrimista Del Casse era un gran entusiasta del sabate Entonces fue en la quinta de su padre, que tenía en Belgrano Un lugar obligado para la práctica de este nuevo deporte Donde se reunía un pequeño grupo, fundamentalmente socios del club gimnasia y esgrima Para boxear con total tranquilidad, lejos de la mirada policial En la quinta del Casse también se podía practicar tiro Hubo duelos con espadas, sables y pistolas Era conocida como la casa del ángel, por un ángel en su entrada Como dato duro, fue demolida en 1977 para construir tres torres Aparece en la historia del boxeo quizás el personaje más importante El pionero Jorge Newbery Newbery se había iniciado en la práctica del boxeo bajo las reglas americanas Usando únicamente los puños Presenció el combate entre Sullivan y Corvette Y con el título de ingeniero y un campeonato de boxeo Ganado en la Universidad de Drexler del Instituto de Filadelfia Donde asistió a clases magistrales que dictaba Tomás Alba Edison Trajo a la Argentina la técnica del rudo boxeo americano Mucho más agresivo que el elegante y técnico pugilato inglés En la casa del ángel se lleva el primer combate entre Carlos del Case Esgrimiendo el sabate y Jorge Newbery, el boxeo al americano Ganando Jorge Newbery dos veces Otros sostienen que el primer combate realizado en Buenos Aires Ernesto Newbery, hermano de Jorge Protagonizó su pelea con Alejandro Rosa En el ring que se instaló en un sótano en la calle Juncal y Artes Hoy Carlos Pellegrini Este ring solo tenía una soga Que fue sostenida por los concurrentes Que se aventuraron a participar de la reunión Que como todas en ese tiempo Estaban al margen de las autorizaciones municipales De la capital federal Newbery también promociona esta nueva actividad En los galpones del mercado central de frutos en Avellaneda Frente al predio donde se encuentra actualmente la cancha de Racing Club Combatiendo con los marineros que arribaban a Buenos Aires En 1901 llega un profesor de boxeo El irlandés Paddy McCarthy Que junto con Abelardo Robacio Celebran el primer combate profesional Dirigido por el doctor Carlos del Case El 3 de octubre de 1903 En las instalaciones de la revista El Gladiador En Avenida de Mayo 1139 Se comenta que lograron obviar la prohibición Ya que fue publicitada en el diario Invitando al jefe de policía a hacer de cronometrista Como dato aleatorio McCarthy ganó Por knockout En el cuarto round El viejo truco de invitar al jefe de policía El primer campeonato universitario Se llevó a cabo En la calle San Martín 891 Sede del Buenos Aires Boxing Club Allí se realizaban los encuentros Todos los sábados De acuerdo al entusiasmo Que despertaban en los espectadores Los pugilistas eran premiados con 5, 10, 50, 100 pesos De aquella época Cuando el dinero no colmaba la expectativa de los boxeadores Completaban la bolsa los organizadores del espectáculo Que no eran otro que los miembros del Boxing Club Como broche del espectáculo Subían al ring los canillitas Que se encontraban presentes Lo hacían en número no menor a 50 A quienes se les calzaban los guantes Y con los ojos vendados Realizaban un asalto de 3 minutos Todos contra todos Provocando con su actitud La hilaridad del público presente Quienes sobre el final Premiaban la acción de estos chicos Arrojando al ring Monedas y billetes de un peso El dinero se barría Se juntaba Y se repartía por partes iguales Entre los combatientes Cuando la policía los permitía Aparecían los primeros profesionales Podemos nombrar algunos como Gustavo Leveni Jorge Cobo Darac Rafael Elizalde Que era chileno Ángel Rodríguez Uruguayo Frank Hackney Australiano Jack Murray Luis Gallardo Paddy McCarthy Alfredo Culpi Siendo este último El primer profesional Que escribiera un tratado Sobre boxeo en estas tierras También hay que mencionar A Willie Gould Un extraordinario boxeador Que se radicó definitivamente Acá Y que fue protagonista De memorables combates También tuvieron destacada Actuación Como primeros profesores Draghi En el club Gimnasia y Esgrima De Buenos Aires Piccoli En el círculo De armas Y Willie Williams En la asociación cristiana De jóvenes Y en el club esportivo Barracas Para el centenario Se intentó traer Una trupe De primerísimo nivel El doctor Marcelo Pecandelsar Viaja por Estados Unidos Y Europa Y contrata A Jack Johnson Sam Lanford Sam McVeigh Joe Janet Harry Wills Ted K. Lewis Entre otros Pero ante la prohibición Existente en la capital La exhibición Se tuvo que llevar a cabo En Tucumán Donde se realizaron Combates Y exhibiciones Asumiéndose aquí Como un verdadero fracaso Este generoso intento De difundir La práctica De este deporte Con la presencia De boxeadores De renombre internacional Bueno amigos Al fin ha terminado Ya me estaba quedando Sin foto Mucha no la pude conseguir Fue un trabajo Bastante complicado Para un día Terminé el boxeo Argentino Después veremos La parte legal Después veremos El torito de Matadero Julio Mocoroa Luis Ángel Firpo Lo importante Es que ya El boxeo Se practicaba En Buenos Aires Aunque ilegal Si les gustó Esta historia Suscríbanse El torito de Matadero El torito de Matadero Bien lo tiró Se acabó Se acabó señores Lo tiró Con un tremendo golpe Locao brillante Cumplió con lo prometido Quelets Quelets Quelets